Esta noche no alumbra la farola del mar Esta noche no alumbra porque no tiene gas Porque no tiene gas, porque no tiene gas Esta noche no alumbra la farola del mar Señores, yo soy del campo Tengo las patas rajadas Señores, yo soy del campo Tengo las patas rajadas Y para cantar la isla Tengo la boca salada Tengo la boca salada Señores, yo soy del campo Tus ojos morena me matan a mí Y yo sin tus ojos no puedo vivir No puedo, no puedo, no puedo vivir Tus ojos morena me matan a mí Esta noche es vida mía Cuando salgan los luceros Voy a decirte al oído Lo mucho que yo te quiero Lo mucho que yo te quiero Cuando salgan los luceros Cuba tiene la farra del cura Cuba tiene pero no madura Pero no madura, pero no madura Cuba tiene la farra del cura Todo el amor que te tuve Todo se ve confusión Todo el amor que te tuve Todo se ve Todo se ve confusión Cuando tu madre, mi niña De nuestro amor sentemos Todo se ve De nuestro amor sentero Todo se ve Confusión Dice que te vas, dice que te vas Para la gomera Dice que te vas, dice que te vas Pero no me llevas Pero no me llevas Pero no me llevas Dice que te vas, dice que te vas Para la gomera De la hileta Refugio al refugio Al muelle grande Al muelle grande Son los hombres valientes Que Dios los guarde Que Dios los guarde Que Dios los guarde, niña Que Dios los guarde Que Dios los guarde De la hileta Al refugio al refugio Al muelle grande Al muelle grande De Belingo Nos vamos al monte El pirata El pirata De Belingo Nos vamos al monte ¡Vamos esa palma! El pirata El pirata Echale vino Tinto a secoche Que no arranca Que no arranca Echale vino Tinto a secoche Que no arranca Que no arranca Andrés Andrés Repásate el motor Que se te sale el agua Por el carburador Andrés Andrés Repásate el motor Que se te sale el agua Por el carburador ¡Gracias!